Hola, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lola Star, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, hoy os vengo a hablar del creador de contenido de StumbleGuys que me habéis preguntado 40.000 millones de veces por un montón de redes sociales, así que bueno, os voy a contar, ¿vale? Bueno, en principio, cuando vayamos a entrar a los creadores de contenido, tenéis un código de referencia que bueno, podéis poner el mío o el de otro creador de contenido que ya sea CC oficial de StumbleGuys, siempre que lleven más de dos meses y bueno, haya solicitado a Stumble el tema del código de creadores. Bueno, cuando llevéis dos meses en el programa de creadores y habéis superado el periodo de prueba, por así decirse, bueno, os darán 5.000 gemas si llegáis a dar el código de creador, ¿vale? Es decir, lo del código de referencia, ¿vale? Para que lo sepáis. En el mío es Lola Star, ¿vale? Simplemente. Así que bueno, os dejaré el enlace para que podáis echar el creador de contenido. No sé hasta qué día estará disponible el creador de contenido de StumbleGuys, ¿vale? Hoy estamos a 21 de agosto y no sé hasta cuándo mantendrá Stumble estos requisitos, ¿vale? Así que bueno, chicos, primer requisito que necesito... Bueno, la primera plataforma, vamos a hablar de YouTube, ¿vale? Necesitaremos como requisito mínimo 6.000 seguidores, es decir, 6.000 suscriptores. Luego necesitaremos 4 vídeos por semana o por mes, perdón, por mes. Luego tendremos que tener 2.000 visitas por vídeo aproximadamente y luego 4.000 horas de visualización al mes, ¿vale? O sea que básicamente si cumplimos esto podemos ser creador de contenido de StumbleGuys, ¿vale? Luego requisitos para streamer, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tú streamas en YouTube pero no subes vídeos, necesitaremos 6.000 seguidores, o sea, suscriptores, 50 espectadores simultáneos como máximo, aprox, y luego 1.000 visitas por transmisión, ¿vale? 50 horas de tiempo de visualización por transmisión, 16 horas de StumbleGuys transmitidas al mes, es decir, necesitaremos un mínimo de 16 horas para poder ser creadores de StumbleGuys, ¿vale? Os dejaré de todas formas aquí a mi derecha, pues bueno, una captura de pantalla de todos los requisitos para que vosotros lo veáis. Y luego necesitaremos para vídeos cortos o short, ¿vale? Si vosotros queréis entrar por short, 6.000 suscriptores, 16 vídeos por mes, 5.000 visitas por vídeo, 1.000 me gustas por vídeo, 4.000 horas de visualización por mes, ¿vale? A ver, se supone que no tenéis que cumplirlo 100%, ¿vale? Pero sí que lo tenéis que cumplir. Básicamente, StumbleQuiere gente que realmente quiera el CC de StumbleGuys, es decir, quiere gente que realmente haga StumbleGuys. Es decir, si tú creas, yo que sé, a Monash, Stumble, yo que sé, GTA, lo que te apetezca, ¿no? Pues básicamente se van a regir en tu contenido de StumbleGuys y posiblemente no te seleccionen, porque ellos lo que quieren es full StumbleGuys, ¿vale? Literal. Así que bueno, chicos, si hacéis multijuegos y todas esas cosas, por favor, que se os quite la cabeza si queréis el CC de StumbleGuys, a no ser que seáis de un millón de seguidores, olvidarse. Es que, vamos, os lo van a tirar, 100%. ¿Vale? Contracción o patada, ¿vale? Es decir, kick, ¿vale? Kick o Twitch, ¿vale? En este caso, necesitaremos, para la plataforma de streaming, necesitaremos 5.000 seguidores, como mínimo, 30 espectadores simultáneos, promedios, ¿vale? 16 horas de StumbleGuys, retransmitidas por mes, que era lo que necesitábamos en YouTube, pero con 20 espectadores menos que antes, ¿vale? Y luego necesitaremos 1.000 visitas por transmisión y 4.000 horas por visita al mes. O sea, flipas. Bastante tocho, ¿no? Luego tenemos TikTok, ¿vale? Podemos entrar como TikToker siempre y cuando tengamos, como requisito mínimo, 8.000 seguidores, 16 vídeos al mes, 5.000 visitas por vídeo, 1.000 me gustas por vídeo y los requisitos del streamer de TikTok, ¿vale? Que esto es un poco así. Yo, la verdad, que es que no entiendo cómo pueden decir streamer de TikTok porque, la verdad, es complicado, creo, dar datos de TikTok porque se supone que no guarda directos y tal. Es un poco difícil, ¿no? Piden 8.000 seguidores, 16 horas de StumbleGuys, retransmitidas por mes, 5.000 visitas de transmisión, 1.000 me gustas por transmisión. Así que, bueno, en principio lo que nos dijeron, ¿vale? Que tendríais que ser mayores de 16 años, intentar no presentar variedad de contenido, es decir, variedad de contenido de multijuegos, como he dicho antes, que os guste Resident Evil y juguéis a Resident Evil como un loco y hagáis 3 horas, por ejemplo, de StumbleGuys, ¿vale? Ahí nos van a elegir, olvidaros. O sea, vamos, es que nos van a elegir, a no ser que tengáis 4 millones de seguidores, dudo mucho que entréis al programa de creadores. Tenéis que ser full Stumble, ¿vale? Requisitos que no garantiza... No garantiza todo esto, o sea, aunque cumpláis algunos de los requisitos, no os prometen que podáis estar en el grupo de... Bueno, en el programa de creadores de contenido. Pero sí que es cierto que, bueno, hay bastantes cositas así en plan que te dan cuando tú eres creador de contenido, que, bueno, ahora os la medio nombraré por encima, ¿vale? Vale, chicos, estos son los beneficios que tendríamos como creador de contenido de StumbleGuys, ¿vale? Que muchísimos me lo preguntáis, y todos los días, además. Vale, nos darían un creador exclusivo, es decir, un Stumble, un Stumble con la skin de influencer, ¿vale? Que esto se lo darán a los 500 primeros, ¿vale? Que básicamente yo soy uno de ellos. Y, bueno, yo básicamente entré en febrero, así que yo soy muy antigua. Luego tendremos el nombre en color de nivel 1, ¿vale? Que en este caso sería el azul este que tenemos nosotros. Ahora os enseño una foto con mi nombre. Y, bueno, luego tendremos acceso a los archivos gráficos del juego, como skin en PNG, vídeos, standards, renders, etcétera, ¿vale? Tendremos bastantes cositas. Luego tendremos un fondo de gemas mensual siempre y cuando cumplamos con los requisitos mínimos de actividad, ¿vale? Que, o sea, lo que hemos comentado antes para entrar en el programa de creadores, que me imagino que será lo mismo. Tener 30 espectadores de media, tener... Tener... ¿De cómo seamos nosotros? Es decir, si somos tiktokers, pues lo que era en tiktokers. Si somos youtubers, lo que era en youtube. Si éramos en Twitch, pues lo que seamos en Twitch o en Kik, ¿vale? Así que, básicamente, pues eso. Eso es lo que tendríamos que cumplir. Como mínimo de actividad. Luego podremos mandar a... A ver, una lista de gemas cada semana, ¿vale? De 30 personas. Es decir, unas 4 listas aproximadamente por mes. Vale, chicos. Lo siguiente es el tema de las gemas. Que esto es un poco turbio, ¿vale? Bueno, básicamente vamos a situarnos en agosto, ¿vale? En 2023. Agosto del 2023. Bueno, la primera lista de gemas se haría el día 1, martes, ¿vale? Y esa sería la primera semana. Luego tendríamos la segunda semana, que sería la segunda lista de gemas, que sería a partir del 8. Luego tendríamos la tercera lista, el día 15. Y la cuarta lista, que solamente podemos mandar 4, el día 22. El 29 no podríamos mandar las gemas, ¿vale? Obviamente. Porque ya cumpliría con que ya hemos mandado 4 al mes. Así que, bueno, no se podría cumplir. Luego tendríamos... Bueno, podremos mandar 30 personas, ¿vale? Por cada lista. Yo, sinceramente, no mando más de 4. También os lo digo. Luego, ¿vale? Podremos realizar sorteos de gemas siempre y cuando, por ejemplo, estén dando otros influencers skin como los tier 2, ¿vale? Que ellos podrán dar 4 skin y quedarse una, por ejemplo, ¿vale? Y luego, pues, bueno, podremos ser capaces de participar en una serie de torneos que a veces no lo proponen. Siempre y cuando, pues, por ejemplo, falle cualquier tier 2 o cualquier tier 3 porque no puedan hacer torneos ese mes o esos días o lo que sea. O se queden libres alguna hora, pues ahí podremos participar en una serie de torneos de StumbleGuys, ¿vale? Que muchos me preguntáis, ¿cuándo es tu torneo, Lola? Pues eso lo tiene que decidir StumbleGuys, ¿vale? O sea, no lo ha decidido yo, lo decide Stumble. Luego podremos obtener la posibilidad, ¿vale? De ser invitado a torneos especiales para creadores si están disponibles. Es decir, torneos especiales como lo que pasó con el Rubius, Vegetta, etcétera, etcétera. Aunque esos realmente son más de tier 3. Ya os lo digo. Así que, bueno, pero, por ejemplo, si podremos hacer colaboraciones con creadores de contenido. Por ejemplo, el nuevo torneo este que ha salido con jugadores europeos que serán, me imagino, de todas las regiones. No sé exactamente porque yo no lo he pedido. Así que, básicamente, pues jugará gente y, bueno, gente creadora de contenido. Luego podremos tener nuestro propio código de creador de contenido, pero sí que es cierto que tendremos que estar dos meses en el programa. Y aparte, podremos también pedir el código de referencia de creadores de contenido dos meses después de haber estado en el programa de creadores, ¿vale? Y luego tendremos atención al cliente prioritaria, ¿vale? Que eso es, por ejemplo, si tenemos que hablar con algún mod, a nosotros si nos escuchan, por ejemplo, ¿vale? Así que, bueno, ya está ahí los beneficios de StumbleGuys. Gente, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Bye, bye.